Ya la la ruputa es, ya la la cera con No, 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 no No, 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 no Ya la ruputa y ya la cera son Camsura, no gasura, va a dar purición Qué mala hierba tomé, qué mala tierra pisé Para yo quererte tanto sin conocerte bien Neblina blanco está bajando de las alturas del Yaraguay Ahora no tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando Neblina blanco está bajando de las alturas del Yaraguay Ahora no tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando No tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando de las alturas del Yaraguay No tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando de las alturas del Yaraguay No tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando de las alturas del Yaraguay No tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando de las alturas del Yaraguay No tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando de las alturas del Yaraguay No tengo quien me abrigue, mi paisanita se ha marchando de las alturas del Yaraguay Yo quererte tanto sin conocerte bien Neblina blanco está bajando De las alturas de Yaraguayna Ahora no tengo quien me abrigue Mi pasanita se ha marchado Neblina blanco está bajando De las alturas de Yaraguayna Ahora no tengo quien me abrigue Mi pasanita se ha marchado Condorcito de las alturas A la laichita manaychalamay Tamiayamundi, ruchu yamundi Huamralata, tapar kunapa Condorcito de las alturas A la laichita manaychalamay Tamiayamundi, ruchu yamundi Huamralata, tapar kunapa Dale, 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 dale Dale, dale Con la orquesta te muda Vas a bailar, vas a gozar O te achoras Mejor Compórtale bonito Así es que Suavecito mi amor Gira gira con Irandina Oye Michelle González Saca la cervecita por el hombre Y por ahí está Víctor González Siempre viajando con el pionero César Valentín Nos vamos a la tierra linda de Nava Nava Churco es hombre Y como baila, como goza El patriarca Patrocinio Rosales Sánchez Y por ahí está el amor de su vida Lucía Loarte Pijo Ahora Eh, eh, eso sí Dale que dale goza Que goza, baila, que baila Ernesto Llanas Ernesto Llanas Por palmas calidad Ahora Con Irandina vamos a bailar Con Irandina vamos a gozar Con Irandina vamos a tomar Es el señor del saxo Saúl Rosales This is This is This is He and my This is This is